Mis amigas, mis amigos, en relación a la pandemia del COVID-19, del coronavirus, tal parece que la información que nos llega cada día es como si nos subiéramos a una montaña rusa. Hay malas noticias, hay buenas noticias, hay malas noticias, hay buenas noticias. Bueno, en esta ocasión vamos a platicar de algo que en lo personal considero es una magnífica noticia. Resulta que un laboratorio de Rusia dio a conocer que ya creó una vacuna nasal y que cuál es la gran ventaja de la vacuna nasal en comparación a las vacunas intramusculares que es la que nos hemos estado poniendo. La gran ventaja de la vacuna nasal es que evita la propagación. Es decir, la vacuna intramuscular lo que hace es proteger al individuo, pero podemos seguir infectando a otras personas. La vacuna nasal protege al individuo y evita que siga contagiando a otras personas. Por eso es tan importante esta vacuna nasal. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que fue hecha por un laboratorio ruso que no está reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, de hecho, recuerden que las dos vacunas anteriores rusas, la Sputnik y la Sputnik Light, tampoco están reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, están en pláticas. A lo mejor en cualquier momento amanecemos con la buena noticia de que ya las autorizaron. Mientras tanto, lo importante en este caso que les quiero comentar es que además de que esta vacuna nasal creada por el laboratorio ruso ya es un hecho, la otra buena noticia es que aproximadamente hay más de 300 laboratorios en todo el mundo que están trabajando en vacunas nasales. Imagínense nada más, 300. Es decir, en muy poco tiempo el mundo entero va a poder tener esta vacuna o estas vacunas porque son más de 300 diferentes para que esta pandemia pues por fin llegue a terminarse. En fin, vamos a conocer los detalles en este video. Top 6. Buenas noticias. Crean vacuna nasal contra COVID-19. Inmuniza y evita la propagación. No hay ninguna sensación, sinceramente, que no hubo. Hace poco acaban de informar que el centro Gamaleya logró crear un fármaco nasal contra el COVID-19. Esta vacuna nasal ha estado en experimentación desde mediados del año 2021. De hecho, aseguraron que la nueva inoculación logrará proteger no solo contra el contagio, sino que evita la transmisión, lo que la convierte en efectiva contra variantes altamente infecciosas como Omicron. Esta característica la convierte particularmente efectiva ante futuras variantes. El centro Gamaleya anunció a través de su cuenta en Twitter que la nueva vacuna estará disponible en el primer trimestre del 2022, es decir, a partir de abril. Será el tercer fármaco que produzca Rusia para enfrentar la pandemia. La vacuna Sputnik de dos dosis fue aprobada para su uso en 70 países. Otros 21 dieron el visto bueno también a Sputnik Light, una versión de dosis única, disponible a partir del mes de diciembre del 2021. Hay que aclarar que hasta el momento ninguna de las dos vacunas rusas cuenta con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud. La Cancillería de Rusia anunció en un comunicado que el jefe de la diplomacia en ese país, Sergei Lavrov, sostuvo una conversación con el director general de la OMS para explorar una posible autorización. El uso de la vacuna Sputnik Light ha sido aprobada en países con cuyos gobiernos Rusia mantiene alianzas. En Nicaragua se emplea para jóvenes entre 18 y 29 años. Argentina la destina a uso de emergencia y Venezuela también la aprobó como vacuna de refuerzo. Uno de los objetivos de las nuevas vacunas es que, además de proteger al vacunado, ya no se propague la infección. Científicos rusos anunciaron desde mediados del 2021 que trabajaban en una forma de inoculación por vía nasal. Inicialmente se hablaba de destinarla a niños de entre 8 y 12 años. Ahora la nueva Sputnik nasal sería la primera de su tipo, aunque en varios países se desarrollan investigaciones para producir fármacos similares. Científicos de la Universidad Libre de Berlín han iniciado un estudio en el que han recodificado una variante atenuada del virus y la han aplicado a roedores por vía nasal, logrando reducir la reproducción de la enfermedad. La principal ventaja de las vacunas nasales es que, además de proteger contra las formas más graves del coronavirus, al igual que las intramusculares, dificultan también la infección, según aseguró la OMS. También informaron que hay 129 vacunas nasales en etapa de pruebas y 194 en fase de desarrollo en laboratorio. Es decir, muy pronto habrá más de 300 alternativas para aplicarse en el mundo entero. Gamaleya finalizó diciendo, La vacuna nasal Sputnik es eficaz, en especial contra la variante altamente contagiosa Omicron, no solamente desde el punto de vista de la protección contra el propio virus, sino también para prevenir su transmisión y propagación, afirmaron. Y bien, ¿crees que con todos estos avances médicos, muy pronto la pandemia esté controlada? Escribe tu opinión en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima.